Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Simone Strobel. Los hechos ocurren en Lismore en el 2005. Sin nada más que aclarar, acá tienen mis redes sociales y comencemos. Las personas que forman parte de lo ocurrido son cuatro. Entre ellos están Tobías de 24, Simone de 25, Katrin de 28 y Jens de 25. Simone y Tobías eran pareja. Simone Strobel había estado trabajando durante tres años en un jardín de infantes como maestra, mientras que Tobías trabajó durante seis meses luego de graduarse con un título de Ciencias Deportivas y Educación Física. Todo esto para que ambos pudieran viajar a Australia. Habían estado juntos durante seis años y se conocieron en una fiesta en su adolescencia. Simone había dejado su casa en Alemania y con ello su familia. Sus padres eran Gabby y Gustl. No sé realmente cómo pronunciar eso. Tenía una hermana llamada Cristina, un hermano llamado Alexander y una granja. Venía de una familia conservadora y católica, quienes realmente no estuvieron muy cómodos con la idea de que su hija se fuera a recorrer el mundo. Aunque no la detuvieron. Su familia la describió como una persona muy bondadosa. Ella tocaba la trompeta, la guitarra y le gustaba el teatro y el tenis. Tobías, por otro lado, vivía con sus padres y su hermana, Katrin. El padre de Tobías era parte del ejército alemán, aunque más que nada cuidaba de algunas facilidades del ejército y tenía una granja también. Mientras, la madre de Tobías era ama de casa. Los padres de Simón y Tobías ya se conocían, ya que frecuentaban la misma iglesia católica. Sin más, pasemos a los hechos concretos, más específicamente el viaje a Australia. Tobías y Simón llegaron a Australia por primera vez en agosto del 2004, donde se quedaron con una visa de trabajo. Planeaban recorrer el lugar mientras trabajaban en algunas cosas pequeñas. Así podían conocer la cultura de Australia y vivirla ellos mismos. En enero del 2005, entonces, llega la hermana de Tobías, Katrin Zuckful, y su amigo Jens Martin. Estaban todos muy emocionados por este viaje y Simón y Tobías los recogieron en el aeropuerto. De allí, los cuatro viajaron al norte, pasando por la gran barrera de Coral. Después de eso, se dirigieron al sur y terminaron pasando unos días en un campamento remoto en el río Sandon, que quedaba un par de horas al sur de Lismore. Jens lo describió como las tres mejores semanas que habían tenido. Todos se llevaban muy bien hasta ese momento. La mañana del 11 de febrero del 2005, Tobías, Simón, Katrin y Jens habían dejado todo empacado y listo en la camioneta High Top Toyota Hi-Ace que Simón había comprado cuando llegó por primera vez a Australia. Es de estas camionetas que se ve bastante, que son usadas por mochileros, se pueden cargar de un montón de cosas y queda espacio suficiente para poner todo lo necesario. Dejaron el camping en el río Sandon y se dirigieron hacia el norte para hacer un viaje de dos horas hacia Lismore. Esta furgoneta que tenían estaba llena de cosas típicas de mochileros, una cama en la parte superior, lugar para sentarse, lugar para almacenar y un equipo de cocina en la parte posterior. Cuando llegaron por fin a Lismore, el clima era bastante malo, estaba lloviendo. Algo que en realidad se supone que es común en esta zona, se supone que llueve por días y días sin parar. Esto sería más tarde un problema. Se quedaron entonces en un lugar llamado Lismore Tourist Caravan Park. Recuerden ese nombre porque más tarde será importante. En este lugar el grupo pasaría nada más una noche. Este parque en el que se quedaron era muy diferente a los lugares que habían visitado antes para acampar. No se llenaba de turistas o familias viajando, sino que tenía residentes permanentes y cada tanto algunos mochileros. Era mucho más tranquilo y menos turístico. Un detalle a destacar es que cerca del lugar había un río. Esto provocaba en algunas ocasiones inundaciones graves y unos años atrás había sucedido nuevamente. Tobias y Simón querían llevar a Katrin y Jens a la pequeña ciudad de Nimbin, a solo media hora al norte de Lismore. Ellos ya habían estado en este lugar y por lo tanto tenían algunos amigos ahí. Conocían gente en la zona. El grupo decidió hacer una parada en Lismore por una noche y dirigirse a Nimbin a la mañana siguiente. Ellos luego planeaban regresar al pequeño pueblo de Shannon, donde había un mercado al cual querían ir. Simón y Tobias estacionaron la camioneta en el parque de caravanas. Katrin y Jens instalaron su tienda justo al lado. Después de organizarse, los cuatro caminaron la corta distancia hacia la ciudad. Simón y Katrin se fueron de compras para luego ir a comer al Golan Hotel. Mientras que Tobias y Jens buscaban un cibercafé o ciber directamente como le decimos nosotros, un café con computadoras. Ambos grupos comieron por separado. Simón y Katrin estaban en el Hotel Golan, como ya dije, y los otros dos se habían ido a un pub irlandés que estaba en la calle de enfrente. Al parecer en este momento todos estaban necesitando su propio espacio. Se había empezado a tensionar el ambiente, ya que de tantos días que estaba lloviendo y de estar todos juntos, realmente se habían empezado a llevar un poco mal. Tobias en especial había estado toda la mañana de mal humor. Mientras estaban en el cibercafé, Tobias y Jens se encontraron con un turista japonés llamado Gan, a quien habían conocido antes en uno de sus viajes. Él se alojaba en el mismo parque de caravanas que ellos, así que le propusieron juntarse más tarde e ir a un pub. Después del almuerzo, el grupo se reunió y fueron nuevamente hacia el campamento. Sin embargo, la tensión seguía en el grupo. Las chicas querían hablar solas y Tobias seguía de muy mal humor. El tema es que por la lluvia no se podían ir demasiado lejos, así que tuvieron que esperar hasta la noche. Gan se reunió con ellos temprano en la noche y juntos se fueron al pub irlandés, que daba nada más a cinco minutos de distancia. Pero no pudieron entrar porque el pub tenía una política de vestimenta, por lo que tuvieron que seguir caminando ya que se encontraron con el mismo problema en el Hotel Metropole. Así que terminaron todos en el Golen, en el mismo lugar donde habían comido antes. Antes de llegar al pub ya habían estado tomando y fumando. Incluso se reportó que Tobias había sido verbalmente abusivo hacia un miembro de seguridad, al no dejarlos ingresar. Es decir que tenía una actitud de borracho bastante problemática. Durante un periodo de aproximadamente cuatro horas, el grupo se intoxicó más. Tobias fue visto discutiendo con el personal, con su hermana Kelly Trin y finalmente con su pareja Simone. Para este momento, de hecho, ella ya estaba teniendo problemas para pararse derecha. Así que de repente se cayó y se dio la cabeza contra el borde de una mesa, provocándole un gran huevo en la cabeza. Es en este momento cuando la seguridad del lugar se harta y los echan. Todos en el grupo hablaban más o menos algo de inglés. No demasiado bien, pero lo suficiente como para entender lo que los guardias les decían. Ellos les pidieron que dejaran las cervezas, pero Tobias decidió no hacerlo y encima irse gritando del lugar. El grupo fue capturado dejando el pub en imágenes de CCTV a las 11 y 6 pm. Es decir, tenemos algunas filmaciones del grupo yéndose. Era el grupo de alemanes más el turista japonés llamado Gan. De vuelta en el parque se sentaron todos juntos a seguir tomando, fumando y charlando un poco. Había gritos, risas y de hecho estaban practicando también intentar tocar el didgeridoo. Realmente no sé cómo se pronuncia, pero es una especie de flauta enorme o corneta enorme. Así que se imaginarán que estaban haciendo bastante ruido. Es acá de hecho cuando algunos campistas se quejan, específicamente de estos ruidos. En un momento una mujer se les acerca directamente para quejarse. Esto fue entre las 12 y media y 12 y 45 am. Cuando ella se les acercó, vio a Simón, Katrin y Gan sentados junto a la camioneta. Y dijo que en realidad parecían zombies por la manera en la que estaban. Tobias entonces continuó peleándose con su hermana y de paso ya que estaba también se peleaba con Simón. Según Tobias, mientras él discutía con su hermana, Simón interfirió diciendo que paren, que estaban de vacaciones, que se calmen un poco. Y luego de que se pelearan todos juntos, ella decidió que necesitaba tomarse un tiempo de toda la situación. Quería estar sola. Realmente esto les parecía bastante natural, ya que habían estado encerrados durante un tiempo juntos por la lluvia. Estaban en un estado de no soportarse más. Tobias entonces dijo que Simón se estaba dirigiendo hacia el estacionamiento del lugar, hacia la salida por ese extremo. En este punto, la mujer que se había quejado anteriormente, dice que los escuchó empacar todas las cosas y prepararse para dormir. Gan en ese momento entonces se fue de nuevo para su campamento y pasó por el lugar donde estaban la gente quejándose, se disculpó y se fue. Todo sucedió de manera muy rápida. Entonces Jens y Katrin se quedaron en el campamento un rato a esperar. Estaban pensando en todo lo que había pasado. Se estaban peleando y de repente Simón se fue. Tobias se había subido a la camioneta y mientras estaba ahí, seguía gritando insultos hacia Simón. Le estaba diciendo perra en alemán. Es por esto que ella se había largado a llorar para después irse corriendo a algún lugar para estar sola. Simón se fue descalza o con sus ojotas y realmente no tenía dinero encima. Así que tenemos entendido que realmente no se quería ir muy lejos. Debía volver rápidamente. Aunque pasados 15 minutos después de que se había ido, Jens le dijo a Katrin que tal vez sería una buena idea ir a buscarla. Solo para que no estuviera sola en un lugar desconocido. Ellos entonces decidieron ir a buscarla y Tobias dijo que se quedaría ahí en la camioneta por si ella volvía. De todos modos tenía un teléfono celular por si ella quería llamarlo. Jens y Katrin caminaron alrededor del parque de caravanas. Y cuando no vieron ninguna señal de Simón, se dirigieron hacia la salida del parque. Caminaron en direcciones opuestas, se pusieron a buscar en todos lados, incluso en las zonas vacías de pasto. Sin embargo, no había demasiada luz en el lugar, así que no era posible ver todo lo que estaba pasando. En un momento incluso uno de ellos, Jens, ve a un grupo de personas y piensa en decirles lo que estaba pasando. Sin embargo, se encuentra en un conflicto con respecto a su inglés. No estaba muy confiado en cómo hablaba, así que pensó que primero iba a ser una inconveniencia y segundo, no debía ser el problema más grande de lo que era. Jens y Katrin se habían ido a buscar a lugares separados, así que volvieron a juntarse 30 minutos más tarde. Ninguno de los dos la había encontrado. Volvieron al campamento entonces y vieron que Tobías estaba en el mismo lugar, en la camioneta y todavía despierto. No parecía estar preocupado. Jens y Katrin entonces se subieron a la camioneta y empezaron a discutir sobre el hecho de que tal vez deberían ir a buscarla nuevamente. Pero Tobías estaba en contra, no quería ir, así que se quedó en la camioneta mientras ellos iban otra vez a buscar a Simón. Jens caminó por el club continental, fue a buscar algunos baños públicos para ver si Simón tal vez estaba ahí. De paso también pasó por las canchas de tenis y también volvió por los pasos que había hecho esa noche, a ver si tal vez la encontraba. Pasó por algunos pubs, vio gente en la calle, revisó todo lo que pudo, pero no la encontró. Así que decidió volver nuevamente al parque de caravanas. Volvieron entonces al campamento donde vieron a Tobías nuevamente en la camioneta sin hacer nada, ni tampoco preocupado. Estaba esta vez con una manta encima y durmiendo. Él les dijo que no se tenían que preocupar y que ella volvería a la mañana siguiente. Jens y Katrin entonces decidieron que se irían a dormir. Sin embargo, antes de esto, fueron a visitar a Gunn. Fueron a ver su tienda, a ver si tal vez Simón había dormido ahí. Sin embargo, cuando llegaron, vieron que él estaba durmiendo solo. Así que no pudieron hacer nada más y simplemente se fueron a su propia tienda. Cuando Jens y Katrin se despertaron la mañana siguiente a las 7 am, Simón todavía no volvía. Tobías estaba despierto y esta vez estaba preocupado, o al menos se notaba en su cara. Sugirió entonces agarrar todas las cosas, empacarlas y ponerlas dentro de la camioneta, para después aparcarla afuera del parque, ya que a las 10 se tenían que ir de todos modos. Todo esto mientras él y Jens iban a la policía a denunciar que Simón estaba desaparecida. Jens y Katrin le dijeron a Tobías dónde habían buscado la noche anterior. Y durante esta conversación, Tobías les dijo que no debían hablarle a la policía de ciertos detalles. Como por ejemplo, que él y Simón habían estado peleando la noche anterior. Luego de que Tobías y Jens terminaron de empacar, se dirigieron a la entrada del parque. En este lugar había una tienda de campaña o carpa, como le decimos acá, color plateado. Ellos pensaron que como esta carpa estaba tan cerca de la entrada, probablemente si Simón se hubiese ido del lugar, tendría que haber pasado sí o sí por ahí. Cuando Tobías y Jens describieron a Simón, esta persona les dijo que nunca la había visto y que de hecho también era la primera vez que los veía a ellos. También pensó que tal vez lo estaban acusando de intentar ocultar a Simón dentro de la carpa, así que los invitó a pasar. No había nada dentro. A todo esto, ellos nunca le preguntaron al gerente del parque si había visto a Simón, lo cual pudo haber sido una buena pista. Y también fueron descritos por el resto de las personas en este lugar como muy calmados. No estaban demasiado apurados por encontrarla. Luego de preguntarle a la persona de la carpa plateada, se dirigieron a la policía. Mientras tanto, Katrin se había quedado junto a la camioneta. Y el hombre, que estaba dentro de esta carpa, fue hacia ella y le sugirió tener relaciones sexuales. De la nada. En el momento ella se rió, pero después declaró que en realidad se sentía bastante apenada. No le gustó para nada esta situación. Este es un pequeño detalle que lo hace ver un poco peor, solo para que tengan en cuenta. Al momento en el que Jens y Tobías entran a la estación de policía, ya habían pasado 12 horas de la desaparición de Simón. Y ambos se apegaron a lo que Tobías había indicado que debían decir. Que no habían estado fumando cannabis y que aparte no se habían peleado con Simón. Lo primero que pensó la policía es que tal vez ella se había ido a Nimbín a una fiesta, que es una de las cosas que tenían planeadas en el itinerario. Que se había ido ella sola. Aunque también admitieron que en realidad una mujer sola, sin billetera, o sea, sin dinero, con ojotas y encima con un inglés malo, podría estar en peligro. Así que les indicaron que trajeran el pasaporte de Simón a la estación para poder hacer reconocimiento y la denuncia. Tobías volvió al campamento en este momento, pero no regresó a la estación de policía hasta después de las 3 y media pm. Es decir, 4 horas más tarde. De igual manera, al momento en el que llevó el pasaporte a la estación de policía, empezaron la búsqueda. La policía fue inmediatamente al parque de caravanas a intentar buscar a Simón. Fueron a ver si había testigos o tal vez si podían encontrar alguna pista importante. Se consideró también un perro de búsqueda, pero le informaron a Tobías que tardarían unas semanas o una semana en traer uno. Esa noche, un grupo de 7 voluntarios del servicio de emergencia estatal y 3 policías comenzaron a registrar el perímetro del parque de caravanas. A su vez también el canal y Browns Creek, junto al club continental que quedaba ahí al lado. Recuerden este pequeño detalle ya que es importante. Buscaron inmediatamente en todos estos lugares. El grupo de búsqueda cubrió un kilómetro de radio del parque de caravanas, pero no encontraron absolutamente rastro de Simón. La policía entonces se quedó en el parque a buscar testigos y se encontraron con la señora que se había quejado la noche anterior por los ruidos. Ella les dijo que justamente había una pelea la noche anterior y que en realidad Simón y Tobías eran parte de ella. Algo que como ya establecí, Tobías nunca les dijo. También comentó que cuando ella se quiso volver a la cama, todavía escuchaba los gritos de Tobías dentro de la camioneta gritándole a una mujer. Otros testigos del lugar reportaron haber escuchado el grito de una mujer en el medio de la noche. Aunque este grito era en inglés. De todas maneras tienen que considerar que la familia de Simón dijo que mientras que ella no hablaba bien inglés, de todas maneras cada tanto lo hacía. De manera natural. Es decir que ese grito pudo haber sido de ella. Esta parte de los hechos es algo confusa con respecto al horario, ya que mitad de la noche puede significar de 11 y media pm a 2 de la mañana. Los testigos estaban un poco confundidos ya que este grito los había despertado. La policía entonces a partir de todos estos datos se entera de que Tobías les estaba mintiendo acerca de las peleas. Les mintió acerca de si había pasado algo durante la noche o no. A su vez, aquellos que habían estado en el campamento durante unos días le dijeron a la policía que había un hombre rondando esos días que nadie conocía. Le dieron los rasgos, pero lamentablemente no pudieron encontrar a nadie parecido. Antes de irse, la policía fue a hablar con el hombre de la carpa plateada que habíamos mencionado antes. El tema es que cuando llegaron al lugar se dieron cuenta de que ya lo conocían. Él en realidad estaba en libertad bajo fianza, ya que tres semanas antes había sido acusado de violencia doméstica y desde entonces se había mudado al parque de caravanas. Por alguna razón también un detalle que algunos medios pensaron importante compartir es que el hombre estaba completamente sin vello corporal. Al parecer le gustaba que los músculos estuvieran expuestos y decidió depilarse todo el cuerpo. La policía entonces verificó su coartada y se dieron cuenta de que estaba diciendo la verdad. Él había invitado a tres personas durante la noche y habían hecho una especie de fiesta, se habían quedado a tomar algo. También descubrieron que uno de los invitados que había tenido en la carpa era una mujer. Ella podía comprobar que en realidad a eso de las 11 y media pm, Simón seguía en el campamento. Ya que se cruzó con ella y le dijo que le gustaba como estaba tocando el instrumento que les había mostrado Gann. A pesar de esto, el hombre de la carpa plateada seguía siendo un sospechoso. Ya que de todos modos su carpa estaba demasiado cerca de la entrada principal. Que vendría a ser el camino por el cual Simón se había ido. Esa misma noche entonces a las 10 pm, Tobías fue a declarar ante la policía lo que había pasado la noche anterior. Tobías habló de su relación amorosa con Simón. Los describió no solo como pareja, sino muy muy buenos amigos. Él le dijo a la policía que desde que se conocieron seis años y medio antes, su relación había sido como una historia de amor. Romántico como una película. Él negó que hubieran discutido. Nuevamente. Tobías realmente se puso nervioso cuando la policía le siguió preguntando acerca de las discusiones. Él decía cosas como no, cómo me pueden estar acusando de estas cosas, qué intentan implicar, de qué intentan acusarme. Y siguió afirmando que no había tenido ninguna discusión con su novia. Al regresar al campamento, Tobías le dijo a Jens y Catering que no debían hablar con la policía, que no debían decirles lo de la discusión. Nuevamente. Sin embargo, ellos por su parte creían que la policía no estaba haciendo lo suficiente. Sintieron también que si le hubiesen dicho a los investigadores lo que realmente había pasado, tal vez se hubiesen manejado de otra manera. Luego del interrogatorio que le hicieron a Tobías, él llamó a la familia de Simón y les dijo todo lo que estaba pasando. A la mañana siguiente ya la desaparición de Simón era bastante sospechosa y el periódico The Northern Star publicó el caso para que todos se enteraran. La policía entonces siguió con la búsqueda, revisaron todo el campamento nuevamente, todo el parque, los alrededores e incluso intentaron seguir los pasos de los amigos de Simón buscándola, pero no obtuvieron nada. Mientras la policía seguía buscando, un grupo de personas se acercó a ellos a decirles que habían encontrado hacia unos días una musculosa. En ese momento realmente no sabían lo que había pasado con Simón, así que la dejaron en la intemperie, la agarró la lluvia y se fue por un desagüe, destruyendo así toda la posible evidencia. Resulta que este detalle era importante, ya que Simón se había ido con una musculosa similar el mismo día de la desaparición. Más allá de esto, la siguieron buscando como si estuviese simplemente desaparecida, lastimada en alguna parte, así que llamaron a hospitales, centros de ayuda, a ver si había una persona con las descripciones de Simón que pudiese haber ingresado hace unos días. Pero al no encontrar absolutamente ningún detalle sobre su desaparición, siguieron buscándola con más intensidad. Trajeron incluso abusos de la policía para que fueran a investigar al río, a ver si se había caído ahí. Recordemos que las lluvias en este lugar provocaban inundaciones un tanto graves, así que tal vez había pasado algo similar. Pero mientras iba pasando el tiempo, se iban esparciendo rumores acerca de las peleas que había tenido Tobías con Simón antes de que desapareciera. Se esparcían rumores de que tal vez él tenía algo que ver. Y ante tanta presión, terminó yendo al periódico local y dijo lo siguiente. Cualquier cosa podría haber sucedido. Ella podría haber sido secuestrada o violada. No puedo comer ni dormir de lo preocupado que estoy. Mi estómago está sufriendo espasmos y estoy temblando por todas partes. Estuvimos muy cerca y la policía se equivocó. No discutimos en lo absoluto. Desaparecer así es completamente fuera de lugar para Simón. Ella es una maestra de kinder y una persona muy responsable, muy sensible, muy amigable, pero naturalmente cautelosa. Y nunca se subiría al auto de un extraño ni se iría con nadie. Sé que ella se comunicaría conmigo si pudiera. He tenido que contactar con su familia en Baviera. Ellos también están angustiados y me llaman cada dos horas por noticias. Apenas he dormido desde que desapareció. Si ella está ahí por algún milagro y se siente avergonzada acerca de irse, le pediría que solo, por favor, por favor, se ponga en contacto. Todos estamos tan devastados temiendo lo peor. El solo hecho de saber que todavía está viva sería la mejor noticia que todos podríamos tener. Por favor, llámame, Simón, si estás ahí afuera. Se publicó entonces información sobre ella y cómo iba vestida esa noche. A este punto la noticia de la desaparición se había extendido más allá de Lismore y había carteles con su cara por todas partes. La semana entonces siguió avanzando sin ningún fruto. Jens se tuvo que ir de nuevo a Alemania porque tenía que trabajar. Katrin y Tobías se quedaron en Lismore para seguir la búsqueda. A la vez en este tiempo habían llegado el hermano de Simón y su padre para ayudar con la búsqueda. Es entonces cuando el jueves 17 de febrero, Tobías y Katrin tuvieron un pequeño descubrimiento que les trajo mucha esperanza. Estaban revisando algunas pertenencias de Simón, estaban viendo sus diarios de viaje, estaban viendo lo que tenía planeado. Y encontraron un pequeño detalle que les pareció importante. Así que a las 2 de la mañana llamaron a la policía para informarles esto. Habían encontrado un directorio de viajes australiano que Simón había estado leyendo. Estaba abierto en una página que mostraba un alojamiento para mochileros en Sydney. La policía entonces les dijo que seguirían la pista que les habían dado. Pero que por el momento tenían una búsqueda que hacer todavía en Lismore, ya que creían que Simón seguía estando ahí. Más tarde, por fin, un perro de policía fue enviado a la zona. La búsqueda de este día comenzó a las 8 y media am. También buscaron cerca del río y sobre el parque de caravanas. Y es en estas horas de la mañana que el perro policía de repente siente algo en una zanja abierta entre las calles del Caravan Park y Uralba. Frente al club continental, donde, aclaro, ya habían buscado. A las 9 y cuarto am, entonces, después de 6 días de búsqueda con calor y lluvia, el perro policía encuentra un cuerpo. Este era el cuerpo de una mujer bastante irreconocible, completamente hinchada y pálida en el club continental. No había dudas en la cabeza de la policía de que este se trataba del cuerpo de Simón. Aunque todavía quedaban algunas pruebas por hacer. Quiero aclarar de nuevo que ya se había buscado en este lugar. Que habían buscado 6 días y que el club continental había sido una zona bastante importante dentro de la investigación. Sin embargo, hasta que llegó el perro, no encontraron nada. El cuerpo estaba en una pequeña área de césped, tendido debajo de una de las dos grandes palmeras de Phoenix, que estaban al lado de un carril de bochas. Estaba desnuda, de lado, su brazo izquierdo estaba debajo suyo y el brazo derecho detrás de la espalda. Tenía también una pierna levantada, lo cual claramente no es una posición normal, sino más bien una puesta en escena. También la forma en la que estaba debajo de las hojas parecía que se encontraba escondida, que alguien la había, a propósito, escondido ahí y no tirado en el lugar. Yo les dije que su remera había sido encontrada el día después de su desaparición. Bueno, entonces para ese día ella ya estaba sin ropa y probablemente dentro de este lugar. O esto es lo que pensó la policía. El cuerpo entonces estaba a tan solo 100 metros del parque de caravanas donde ellos estaban acampando. Y también en el medio de estas dos ubicaciones había una cerca. Por el anterior ciclón que había sufrido este lugar, la reja estaba un poco rota. Por esta zona es por donde deberían haber pasado el cuerpo. Pero la pequeña brecha no estaba en el suelo, sino que estaba un poco levantada. Así que la persona que la estaba llevando debió haber sido suficientemente fuerte como para levantarla, o tendrían que haber sido dos. El cuerpo no podría haber sido arrastrado. Pero Jens había ido a buscar a este lugar. De hecho, había pasado por la cancha de tenis. Y si esto era cierto, habría pasado por la reja y cerca del agujero. Pero no escuchó nada. Después del descubrimiento del cuerpo, la policía llevó a Tobias y Katrin a la estación. Estaban devastados, pero también estaban enojados. Porque le había costado cinco días conseguir un perro. Argumentaron que si este perro se hubiera conseguido antes, habrían encontrado el cuerpo mucho más rápido. De hecho, tardó menos de una hora en encontrarlo. El día después de que se encontró el cuerpo entonces, se formó un grupo de 25 investigadores para analizar el caso. Todos sabían en realidad que el cuerpo era de Simón. Más allá de si todavía se tenían que hacer pruebas o no. Mientras todo esto se desarrollaba, Tobias y Katrin decidieron mudarse a un alojamiento a 30 minutos de Lismore. Tobias durante bastante tiempo insistió en que la policía había hecho mal su trabajo. Y estaba bastante descontento con cómo habían llevado a cabo la investigación. Seguía insistiendo en que el proceso fue tan lento que estuvo seis días sin encontrar a su novia. Declaró nuevamente ante un periódico local. La policía desperdició seis días. Me decían que no me preocupara, que aparecería en Nimbin o Byron Bay o en una comuna. Dijeron que podría estar tomando drogas, pero conozco a mi novia. Ella no hizo cosas así y no usó drogas duras. Le supliqué el fin de semana pasado que consiguieran un perro rastreador. Pero me dijeron que tomaría mucho tiempo para que enviaran uno. Hace mucho tiempo, Simón y yo fuimos detenidos en nuestra camioneta. Y perros rastreadores nos registraron. Conseguirían que un perro busque drogas, pero no para una vida humana. Cuando finalmente consiguieron el perro, cinco o seis días después, encontraron el cuerpo de inmediato. Más tarde trataron de decirme que fue un policía, no el perro, el que hizo el descubrimiento. Tal vez en el próximo par de años, si alguien desaparece, la policía hará un mejor trabajo para otra persona. Estuvo muerta durante seis días, a solo 100 metros de mí. Por su lado, el superintendente de la policía respondió a todas estas cosas con que en realidad habían hecho bien su trabajo y que Tobías estaba exagerando, negando absolutamente todo lo que Tobías había dicho. Es recién el 22 de febrero entonces cuando se completa la autopsia. Los registros dentales confirmaron que, en efecto, este era el cuerpo de Simón. Las abrasiones en el cuerpo de Simón indicaron que había sido llevada o levantada boca abajo a través de la cerca rota del Club Continental, cuando ya estaba desnuda. Hubo casi 30 lesiones post-mortem, por lo que se llegó a la conclusión de que Simón ya estaba muerta cuando la atravesaron por esa cerca. Las impresiones de la hoja de palma en la parte inferior de su cuerpo indicaban que había sido colocada en la posición y no rodada ni empujada. Las hojas se habían esparcido sobre ella y habían sido arrancadas del árbol y colocadas a lo largo de su cuerpo. No había signos de agresión sexual, por lo que se pensaba que quitarse la ropa era un acto de puesta en escena para hacer que el crimen pareciera que estaba motivado sexualmente, cuando no era así. No había heridas de defensa y ella no tenía suciedad o piel debajo de las uñas. No hubo contusiones alrededor de su nariz o boca para sugerir una fuerza excesiva. Su laringe estaba intacta y no había evidencia de estrangulación. Las abrasiones, así como una recreación física, sugirieron que dos personas podrían haber levantado a Simón a través de la cerca, lo que dijimos antes. El peso era demasiado como para que una persona la hubiese podido levantar. Aunque también estaba la posibilidad de que fuese una sola persona. El tema es que esto sería aún más difícil. No se encontró evidencia útil de ADN ni tampoco huellas dactilares. Lo único que había en la escena era un cabello rubio colgado de la cerca. Sin embargo, este no tenía raíz, así que no se le pudo realizar el examen de ADN. El informe de toxicología reveló niveles bajos de cannabis y una lectura de alcohol en sangre de 0.286. El forense terminó por descartar el intoxicamiento por alcohol. Con respecto a la causa de la muerte, el forense declaró que pudo haber sido asfixiada con una almohada o con una bolsa de plástico. Decía también que el ataque no parecía haber sido planeado, sino más bien espontáneo. Y que aparte dudaba que la persona que había hecho esto fuera un extraño. Durante la investigación se siguió interrogando a todas las personas que pudieron haber estado la noche de la desaparición. Entre estos había gente del Club Continental. Sin embargo, después de interrogarlos, realmente no surgió nada. El más sospechoso de todos, en realidad, seguía siendo el hombre de la carpa plateada. A él le preguntaron también antes lo que había pasado y dijo que ni siquiera había visto a Simón. Sin embargo, estaba diciéndole al resto de personas alrededor suyo cosas un tanto preocupantes. Por ejemplo, un grupo de testigos lo había escuchado decir que Simón se lo tenía merecido. Un miembro del personal del Hotel Golan, por otra parte, había dicho que este hombre había estado diciendo incoherencias y entre esas incoherencias que estaba buscando gente para cortar con su machete. Intentaron entonces preguntarle más a fondo al hombre de la carpa sobre lo que había pasado esa noche. Y terminó admitiendo que el grupo con el que estaba había terminado tomando un poco de más. Habían consumido cannabis, ron y tomado un barril entero de vino. También admitió que había estado cerca del Club Continental, pero que no tenía absolutamente nada que ver con el asesinato. Dejó voluntariamente su ropa para que le hagan pruebas forenses y se fue. Colaboró con todo lo que pudo, según dicen los medios. Es así como finalmente es descartado como sospechoso. La policía sabía que Tobías estaba mintiendo acerca de las declaraciones de esa noche. Todos los investigadores sabían que él no había dicho nada acerca de las discusiones. Lo cual fue un grave error, ya que todos los testigos que habían declarado decían que ellos se habían peleado. Incluso la seguridad de aquellos lugares a los que fueron durante la noche. Todos ellos decían que Tobías y Simón estaban peleando. Entonces la policía comenzó a creer que él había cometido el asesinato y que Katrin, su hermana, lo había ayudado. A pesar de todas estas sospechas, Tobías sabía que no lo podían mantener en Australia por mucho tiempo. Así que volvió a Australia junto a la colaboración de toda la comunidad de Lismore. Habían juntado muy generosamente 3.000 dólares para que ellos pudieran viajar. De vuelta en Alemania, finalmente se hizo el funeral. En esta ocasión, Jens decidió no presentarse ante la familia de Simón. La policía australiana le había dicho que juntarse con Katrin y Tobías podía traerle problemas. Más que nada, ya que durante la entrevista, él había dicho que estuvo al lado de Katrin durante mayor parte de la noche. Y que estaba algo seguro de que ella no podría haber tenido nada que ver con el asesinato. Sin embargo, también tuvo en cuenta que durante un tiempo se habían separado para buscar a Simón. Así que definitivamente tomó el consejo de la policía australiana y dejó de juntarse con ellos. Dejó de responder llamadas y definitivamente no iba a ir al funeral. El inspector de detectives creía que el atacante de Simón era alguien que conocía y en quien confiaba. El cuerpo de Simón que estaba cuidadosamente escondido en un lugar muy cerca de la zona donde se alojaba. Era un indicio que la persona que la había dejado quería que la encontraran en poco tiempo. Pero el ocultamiento en sí mismo significaba que el asesino estaba creando una barrera. Cubrir el cuerpo también le dio tiempo al asesino para decir qué hacer, planificar una coartada o escapar. La falta de fuerza física sobre el cuerpo de Simón sugería que no había habido ningún asalto ni comportamiento de agresión significativos. Cuando Simón se fue esa noche no fue planeado. El asesino no podría haber predicho sus movimientos para planear el ataque. Así que fue sin duda un asesinato espontáneo. Por esto mismo encajaba perfectamente la idea de que Tobías junto a su hermana fueran los culpables. Así que en junio del 2005, cuatro meses después del asesinato de Simón, el fiscal del estado nombró a Tobías Suckfull, Katrin Suckfull y Jens Martin como sospechosos en la investigación del asesinato de Simón Strobel. Todo esto obviamente basado en las actitudes de Tobías. Y encima de todo esto, en un momento Jens le admitió a la policía que Tobías también les había dicho de mentir acerca del camino por el cual se había ido Simón. Es decir, le dijo a su amigo que declarara ante la policía que Simón se había ido por el lado opuesto. Esto era absolutamente sospechoso. Y el juez a cargo así lo creía. Realmente estaba casi seguro de que Tobías tenía algo que ver. Repasemos entonces lo que decía el juez. El top negro de Simón se encontró temprano en la mañana después de su muerte. Lo que sugiere que su asesino había regresado al parque de caravanas después de tirar el cuerpo. Ninguno de los materiales forenses del vertedero identificó de manera concluyente al asesino. Aunque hubo una pieza de evidencia que sugería que Tobías podría haber estado en el área. Esa prueba era el pelo rubio. Lamentablemente la tecnología en ese momento no era suficiente como para probar nada. Y el hecho de que no viera raíz lo hacía todavía más difícil. Tobías entonces fue arrestado por la policía de Sudáfrica por consumir cannabis. Y mientras vivía en este lugar conoció a una mujer de Australia occidental. Comenzaron una relación y luego se mudaron a Perth juntos. En el 2011, Katrin regresó a Australia de vacaciones como parte de una gira mundial a México, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda. Visitó la costa este de Australia, pero no está confirmado si viajó a Australia occidental para ver a Tobías. Ya en este año, él y su novia estaban comprometidos. Se casaron en el año 2012 en la granja familiar de Tobías en Alemania. Aunque justo antes de la boda, volvió a ser arrestado por la policía alemana por supuestamente estar comprando 300 gramos de hachis para los invitados de su boda. Aunque el cargo sería retirado más tarde. Luego del matrimonio, Tobías tomó el apellido de su esposa y regresaron a Australia occidental a vivir. En 2014, solicitó una orden judicial para detener la publicación de Have You Seen Seaman? El libro escrito por Virginia Peters y publicado por Schwartz Publishing. El juez, sin embargo, rechazó lo que Tobías pedía, ya que decía que había ciertas sospechas acerca de su cuartada, acerca de lo que había pasado esa noche y acerca de lo tarde que había denunciado la desaparición de Simón. Así que permitió que el libro se publicara. Una vez publicado, Tobías demandó a la empresa y a Virginia Peters por difamación, alegando que el libro implicaba erróneamente que era culpable del asesinato. Más allá de todas las teorías que se puedan armar, más allá de todo lo que ustedes crean que pudo haber pasado, la teoría que más se viene a la cabeza cuando hablamos de este caso es que Tobías lo haya hecho con ayuda de su hermana. Y aunque no hay pruebas físicas de que esto haya pasado así, es lo más probable. Aún así, todavía quedan varios cabos sueltos. Por ejemplo, el hombre de la carpa o aquel hombre que muchos describían que había estado en el campamento unos días y que la policía no pudo reconocer. Ese fue un pequeño detalle, pero realmente pudo haber sido de importancia. El tema de todo esto es que no fue planeado, así que obviamente lo primero que se nos va a ocurrir es que haya sido por el enojo, es que haya sido por las peleas y el alcohol. Aún así, y todo lo que podamos imaginar, el caso sigue sin resolverse. Y bueno, este fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado la investigación. Ya saben que me pueden dar sus opiniones acerca de las teorías, acerca de qué opinan realmente, qué pasó, abajo en los comentarios. Sin más que decir, ya que se extendió muchísimo este video, acá al costado están mis Patreons. Pueden ir a ver más acerca del tema abajo en la descripción, va a haber un link. Gracias por apoyarme, gracias por ver el video completo. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se puede suscribirse también a mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.